Mía Mía, aunque sea pretencioso yo te quiero, solo mía Mía, para amar a cada secreto de tu cuerpo, solo mía Mío, es el centro de la tierra, hasta el fondo de mi alma Mío, mío, solo mío Mía, en la noche más oscura y a la luz de pleno día Mía, para amarte y solarte con pasión y con ternura Mío, mío Quiero tu amor, solo mío Nadie pierde el hogar, en la noche más oscura y a la luz de pleno día Mío, mío Quiero tu amor, solo mío Nadie pierde el hogar, en la noche más oscura y a la luz de pleno día Mío Mía, sin dejar ningún momento de sentirte, solo mía Mía, desde el centro de los mares hasta el beso más profundo Mío, del instante más sublime al contacto más perfecto Mío, mío, solo mío Mía, en la noche más oscura y a la luz de pleno día Mía, para amarte y adorarte con pasión y con ternura Mío, mío Mía, para amarte y a la luz de pleno día Mía, para amarte y a la luz de pleno día mío, 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 que tu amor es solo mío, que nadie quiera a nadie, que nadie se quema, que más conquista de ti, mío, mío, que tu amor es solo mío, 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 mí